¡Ey! ¿Qué? Los líderes de gimnasio Bueno, ya veremos Aquí tenemos a nuestro nuevo Pokémon El nuevo Pokémon que va a pasar a formar parte del equipo Que es Regreso El Pokémon que capturamos ayer Este Auma Knight Que ya es un Omastar Y... Bueno No está mal No está mal Sí, realmente sí está mal Vale, no es que tenga ataques muy buenos Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tiene Bostezo, Ala de Acero, Rayo Carga y Giga Impacto Ahí estáis viendo sus estadísticas Tiene muy buena defensa Tiene muy buen ataque especial Y en lo demás va bastante flojito, la verdad Pero bueno, es el nuevo Pokémon del equipo Y ya está Y ahora Después de toda la que leí en el último episodio Con el vídeo sin audio y todo eso Por mi querida capturadora Que está aquí Es increíble, mi querida capturadora Que no quiso grabar el audio Y no lo grabó Y tuvo que subir el vídeo sin audio Bueno Después de toda la que leí al final del episodio Que lo vio, pues No sé Pensaba yo que tenía hecho el evento de De la central energía y todo eso Que tenía la poca flauta Y no Y lo tuve que hacer Y bueno, ya tenemos aquí la poca flauta Podemos despertar a este Snorlax Y podemos irnos a la ciudad plateada El Snorlax abierto los ojos de par en par Pues vale, abre los ojos de par en par Y todo lo que tuvieras Snorlax Es un Snorlax Vale Ya me lo imaginaba Porque con Sudogudo pasó lo mismo No está randomizado Y voy a huir, vale Voy a huir porque Un Snorlax al 50 No es cosa fácil Para nada Para nada es cosa fácil Vamos a la cueva de Iglet Ya por fin Desde aquí vamos a poder llegar a la ciudad plateada Como sabéis Y vamos a ver Que Pokémon encontramos En esta cueva de Iglet Porque lo vamos a poder capturar Lógicamente No aparece ningún Pokémon Primer Pokémon De la cueva de Iglet Que es un Riolu Riolu, Riolu, Riolu ¿Podemos tener un Lucario? Sí, sí Me vale, me vale Me parece bastante bien Vamos a dormirlo Vamos a dormirlo Y puede ser bastante interesante un Lucario Incluso para ponerlo por regreso Porque regreso No me termina de convencer Vale, no me termina de convencer Vamos con una Ultra Ball Así De risas Antes de que se duerma Es que si no Luego voy a tener que atacar Vale, no Vale Me había hecho Contador Me había hecho Contador Si le ataco Lo mismo me revienta Porque Contador es tipo lucha Hace el doble de daño ¿No? De lo que yo le hago Bueno, si yo Si yo lo hubiese atacado Lo habría destrozado también Riolu Te quiero capturar Deja de tener tonterías Uno Dos Tres Y ahí está Bien Ahí tenemos a Riolu Que puede ser el sustituto de regreso Puede ser Puede ser el sustituto de regreso Ya lo veremos ¿Mote que se va a llevar este Riolu? Pues no sé No sé qué mote se va a llevar No sé ¿Qué mote te quieres llevar, Riolu? Riolu, Riolu, Riolu Pues no sé qué mote podría ponerle Pokémon Huevo ¿Por qué Pokémon Huevo? Pues ¿Por qué no? No, realmente Huevo porque Ya sabéis que Que en sí, ¿no? En Pokémon Perla, Diamante O Platino Te dan un huevo de De Riolu, ¿no? Básicamente eso Es que como no me dejáis Motes en comentarios Pues Tendría que tirar de imaginación Y no es que yo tenga mucha A ver, vamos a poner un repelente Que no quiero encontrarme Con ningún Pokémon más Vale, tenemos aquí Máximo repelente Y ya sabéis que Riolu Evoluciona por Amistad Aún así Yo con Pokesab Lo podría poner en un momento Así que Tampoco es que haga falta mucho El tema de la amistad Vale, vamos a salir De la Cueva de Iglet Y vamos a llegar Aún no A Ciudad Plateada Vamos a llegar a Ruta 2 Ruta en la que podemos Capturar otro Pokémon ¿Eh? Ruta en la que podemos Capturar un Pokémon Porque no hemos capturado Ningún Pokémon aquí Eh... Hay que enseñar corte Sí, hay que enseñar corte No pasa nada, no pasa nada Si hay que enseñar corte Pues enseño corte A ver Espérate, espérate La que estoy liando Vale Aquí Corte ¿Quién puede aprender corte? Todos pueden aprender corte Regreso, vas a aprender corte tú ¿Por qué? Pues porque no me convences demasiado No sé que ataque a quitarle Rayo Caracanón Porque es el único especial que tiene Mmm... A cero Giga Impacto Giga Impacto hace el doble de daño Pero claro, son dos turnos Hace un poco más el doble de daño Pero son dos turnos Además es tipo normal Vamos a quitar el Giga Impacto Le dejamos a la de a cero Y ponemos corte Vamos con corte Vamos a cortar esto Porque si no No sé No sé por dónde podría ir realmente Bueno Tenemos aquí la ruta 2 Venga, vamos a intentar capturar Un Pokémon también en la ruta 2 Vamos a ver qué nos sale En esta ruta 2 Justo... Joder, llevo repelente puesto, ¿verdad? Vamos a gastar el repelente Madre mía Estoy acelerando esto Lo mismo se laguea un poco Bueno, lo mismo no Se laguea un poco Pero... Da igual es lo que hay, ¿vale? Repelente Madre mía No debería haber usado un repelente ¿Que este hombre quiere pelear? ¿Este hombre quiere pelear? No tenía ni idea, ¿eh? Silcum Pues a la de a cero No falles en la de a cero No le quita nada, tío Me quita muy poco ¿Veis que le quita muy poco? Es que tiene muy bajo ataque físico Porygon Vamos a seguir con regreso Intimidación Porygon Vale, me parece muy bien Vamos con rayo carga entonces Vale, sube al ataque especial Tiene trueno Cuidado Pero tiene habilidad electromotor No sé si lo he enseñado Tiene habilidad electromotor Cosa que está muy muy bien Muere chatot Venga, fuera Ya está Y ahora vamos a seguir Vale, justo gasta el repelente Y primer Pokémon de la ruta 2 Que es un Pidgey O Rattata Caterpick Joder, decía Pidgey Y Rattata Porque son los Pokémon Que salen en esta ruta Y sale un Caterpick Que es uno de los que también Sale, no en esta ruta Pero sí En el bosque verde Pues nada Pues un Caterpick Vamos a tirarle una Honor Ball Por tirarla Por tirarla Porque es que Caterpick Lo siento mucho Caterpick 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 Venga, una Sana Ball No quiero gastar una Ultra Para Caterpick Venga, ahí está Vale Vale Pues Caterpick Pues vale Pues no te voy a usar Caterpick Lo siento mucho Bueno, aquí es una plateada Como ya sabéis Aparte de ir al gimnasio Eso Tenemos el museo Y podemos conseguir La plateada Para ir a Porluya ¿Iremos a Porluya? Puede que sí O puede que no Porque Luya está al 70 Entonces Como que se me quitan un poco Las ganas de ir Puede ser que me reviente Por lo menos ahora mismo No vamos a ir a Porluya Quizá más adelante Cuando tengamos más nivel Vayamos Pero sin una Master Ball Y siendo un Luya al 70 Cuidado Cuidado Vale, pues nada Con este equipo Vamos a ir a Porbrok Y ya está Así de simple Un momento Vamos a ir a Porla A la plateada Que me he pasado Vale, está aquí Y ahora vamos a ir al gimnasio Por Brock Sí, vengo de Yoto Me trae muchos recuerdos Cuando era joven Fui a Yoto a entrenar Te pareces mucho a mí Cuando yo tenía tu edad Me gustaría darte este objeto Que encontré en Yoto Y ahí nos da El ala plateada Que como digo Nos sirve para ir a capturar A Luya Aunque estemos en Pokémon Oro Ya lo sabéis Igual que en Pokémon Plata Podéis capturar primero a Luya Y después a Ho-Ho Pues nada Vamos a Porbrok A ver si Brock No nos da muchos problemas Estaría muy bien Que nos dices muchos problemas Brock Sería increíble Vale, me puedo saltar a este Y me lo voy a saltar Me puedo saltar a este Y me lo voy a saltar Porque son combates random Y a lo mejor me sacan Un Pokémon Angui de la hostia Y se lía Pues no me lo pienso más Vamos ya por Brock Wow No todos los días Nos desafía alguien de Yoto Soy Brock Líder del gimnasio De Ciudad Plateada Y experto en Pokémon de tipo Roca Mentira Mis Pokémon son insensibles A la mayoría de ataques físicos Te será muy difícil Hacerles daño Venga Pues vamos allá Vamos a ponerse La tercera medalla de encanto Vamos contra Brock Y a ver que nos saca Brock De primer Pokémon Líder Brock Ahí va Que tienes Tiene un Minu Minu, Minu, Minu Minu Eh, a ver Podríamos intentar dormirlo Usa Púas, tío No me uses Púas, tío No me uses Púas, Minu Vamos a sacar a Kimono Que tiene Excavar Espero que no tenga ningún ataque Tipo eléctrico Porque se puede liar Vale, ahí se lleva otra vez Las Púas Y venga Vamos a matar a este Minu No sé por qué no le ha hecho daño Ah, bueno, sí Es tipo volador, ¿no? Y no le hace Claro, es tipo volador No le hace daño eso Vamos con Excavar Y muere Minu Eh, esas Púas son un problema Lo sabéis, ¿no? Sois conscientes Y es que esas Púas Son un maldito problema, ¿no? De momento vamos a pasar de ellas Eh, vamos con José Ángel II Que tiene Demolición, ¿no? Sí Vamos a por Espinda Y además no son unas Púas, eh Ha puesto dos Púas Vamos con Demolición Dime que matas a Espinda De una Demolición Así Así de risa Se hace Aldo un Crítico Por si acaso No, no le va a hacer Crítico No, no va a matar a Espinda Me hace Pedrada No me debería quitar mucho la Pedrada, ¿no? Golpe Crítico Me hace el Crítico Él a mí Dos golpes, vale Eh, va a curar, ¿verdad? Da igual Yo voy a seguir con Demolición No le va a matar O sí Normalmente cuando cura Y atacas después Hace un poco más de daño ¿Veis que? Parece que haya hecho un poco más de daño Pero aunque sí es suficiente para matar a Espinda Ahora sí Con otra Demolición fuera a Espinda Vale, van dos Van dos fuera Quedan tres Quedan tres, vale Tranquilidad, tranquilidad Quedan tres ¿Cuál es el siguiente? Grumpy 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 Eh, tengo algo Para hacer la Grumpy No, realmente no tengo nada Para hacerle No tengo nada para hacerle Pero yo creo que podría seguir, ¿eh? Yo creo que podría seguir Y le hago estallido O algo, ¿no? Es que Enfado no me termina de convencer Es que No quiero cambiar por el tema de las poas Fisur No, realmente no tengo nada para hacerle No, realmente no tengo nada para hacerle No, realmente no tengo nada para hacerle Ahora si lo fallas, ¿no? Podrías haber acertado Deseado y haberme dejado A mi José Ángel II Me ha dolido, eh Me ha dolido Me ha dolido mucho Este Pokémon va a seguir con fisura, eh Este Pokémon va a seguir con fisura, el Tajo Umbrio Lo voy a tener que hacer dos o tres más Vamos con Golpe Umbrio a ver si le quita algo más Premonición Vale, Premonición ahora mismo no me No me molesta Vale, fisura de nuevo, lógicamente lo falla Golpe Umbrio, vamos a ver si Golpe Umbrio Lo quita más que Tajo Umbrio Vamos a ver incluso si Golpe Umbrio mata a este Grumpik Este Grumpik que me ha tocado muchísimo los huevos Golpe crítico, vale, fuera Grumpik, tío Con la fisura, tío Con la fisura Y la acierta a la primera, tío Y la acierta a la primera, tío Me mata a José Ángel II, tío Qué daño me ha hecho Qué daño me ha hecho ese Grumpik, eh Me ha dolido, eh Me ha dolido, tío Que me lo ha matado, tío Que me lo ha matado A Milux Rey A José Ángel II Va a tener que aparecer en algún momento un José Ángel III Madre, vamos con Cervinho que tiene un vuelo Es Himmontop Himmontop es tipo lucha Cervinho es tipo siniestro El tipo lucha es eficaz contra el siniestro Pero a ver si espero que no Espero que no me haga demasiado daño Tiene una buena defensa física, ¿verdad? Cervinho tienes una buena defensa física, ¿verdad? Sí Tiene una buena defensa física Debería aguantar cualquier golpe tipo lucha Si es que lo tuviese Me hace barrera ¿Barrera? Se sube mucho la defensa Eso es un problema Pero no esperaba para nada que hiciese eso, eh Cervinho... ¡Oh! He esquivado la premonición sin querer, os lo juro Viento a fin ¿Qué es esto? Viento a fin no sé lo que hace, eh No tengo ni idea de lo que hace Vamos allá con el vuelo Se acaba de subir muchísimo la defensa Vale, le va a quitar muy poco Le va a quitar muy poco, pero aún así Canto mortal Canto mortal Pero este como que le pasa, barrera Canto mortal El viento a fin, que no sé lo que hace Vale, tengo que cambiarlo Eh... Tengo que cambiarlo Tengo que cambiarlo Porque si no va a morir, vaya No por nada en especial Ha cesado el viento a fin El contador bajó a dos Y el Cervinho también Vale, vamos a cambiar ya Vamos a cambiar ya y nos dejamos de tonterías Vamos con Álvaro segundo Vamos a ver qué hace Se lleva el golpe de la espada Se lleva un triturar Que le baja la defensa Madre mía, qué suerte Y este Pokémon que va a morir Y si no muere, pues... Va a cambiarlo, ¿vale? Va a cambiar lo que va a sacar Un Haunter Al 54, ¿veis? El nivel máximo de Brock, eh Vale, la humanidad no le quita nada Y menos ahora que... Menos ahora que... Que está lloviendo Vamos con Puño Bala Un momento, sí Podríamos ir... Podríamos ir con Puño Bala, ¿no? Puño Bala, vamos a ver Qué es lo que le quita el Puño Bala No creo que me voy a meter Haunter de un golpe Anulación Voy a cambiar porque Dos ataques de tipo de foco Me acaba de anular Puño Bala Y Spabila no le afecta, pues... Pues a ver qué hago A ver, lo mejor es cambiar de deseado Que tiene el Tajo Umbrío Tiene el Golpe Umbrío Pero no sé yo, eh No sé yo, Kimono Kimono que tiene Tiene el Excavar, Kimono Vamos a cambiar a Kimono Vamos a ver qué me hace Haunter ¿Qué me haces, Haunter? Puña nociva, aguántala bien No te envenena, vale Vamos con Excavar Y debería matar a Haunter Hace anulación, falla la anulación, lógicamente Porque está bajo tierra Y espero que lo mate Es eficaz Es tipo veneno Es eficaz este Excavar Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Haunter, Haunter, Haunter Muerto, Haunter Y tenemos ahí nuestra tercera medalla Ah no, espérate que queda Himmontop Queda Himmontop, ¿no? Espérate, sí, sí Queda Himmontop Pero vaya Queda Himmontop Me está más muerto que vivo Vamos con Cerviño Le vamos a meter un vuelo a Himmontop Y Himmontop se va a ir al suelo Me haces cosquillas, dice Pues ahora sí que te voy a hacer cosquillas Con este vuelo No lo falles, ¿vale, Cerviño? No, no falles el vuelo, ¿vale? Yo creo que ya es suficiente con que haya muerto uno de mis Pokémon Que no mueran dos, ¿vale? Triturar, falla a triturar Y vuelo Que golpea Y ahora sí Nos llevamos nuestra tercera medalla de canto La undécima Con las Champions que tiene en Madrid Y... Nada, pues ya van once Ya van once medallas No está mal No está mal Pero nos ha costado una baja Una baja importante Una baja Una baja importante, ¿eh? Una baja que me duele Me duele aquí en el pecho Me duele aquí en el pecho Aquí, aquí, aquí Me duele en el pecho El corazón Me duele Ha muerto José Ángel II, tío Ya han muerto dos Pokémon con mi nombre Madre mía Eres más fuerte de lo que pensaba Toma, coge esta medalla La cojo, la cojo Dame la Brock Dame la Brock Que me ha costado, Brock Me ha costado mucho, ¿eh? Esa fisura del Grumpik, tío No me la esperaba para nada Para nada Gracias Spectre Ha sido un gran combate Como agradecimiento Voy a darte el movimiento avalancha Mentira, no es avalancha No es avalancha No sé cuál será La podríamos ver Vamos a verla Eh, mete 80 Decía Picadura Que además ya tengo dos de picadura, ¿no? Eh, vale Voy a esquivar a estos No sé si al ganar al líder Se desactivan estos combates o qué Pero vaya Yo por si acaso los esquivo A ver A ver Ha muerto aquí un compañero Muy querido Por todos Eh Joder Era un Pokémon que me encantaba, tío Era un Pokémon que me encantaba, tío Es una pena que haya muerto, eh Es una pena que haya muerto, tío Pues a ver A ver qué hacemos Eh Nos hace falta ahora un Pokémon Podría ser Riolu Podría ser Riolu Vamos a ver Eh, dejar Pokémon No, mover Pokémon Vamos a mover Pokémon Eh Bueno En algún momento tenía que morir A ver No, realmente no No tenía por qué morir Eh Llevamos Llevamos dos bajas En los últimos dos gimnasios Y de hecho No sé si en el primero de No sé si en el primer gimnasio de aquí de Canto También murió alguien No, no lo recuerdo Eh A ver, da igual eso ¿Qué podemos? O sea, ¿a quién podemos meter? ¿Podríamos tener un Machamp? ¿O un Lucario? ¿Machamp o Lucario? Eh ¿Machamp o Lucario podríamos tener? Pues no sé También podríamos tener un Arbok No, un Arbok No, vamos a terminar de convencer un Un Joder Un Starmie Un Starmie Pero es que ya tenemos dos Pokémon de tipo agua Es que Yo creo que sí, eh Un Riolu Riolu o Machamp Vamos a poner de momento a Riolu Tiene Triturar, Contador, Restricción y Psicocambio No está mal Colmillo y Hielo Colmillo y Hielo Caterpie, madre mía De momento vamos a poner a Riolu, ¿vale? Para que vaya aumentando la amistad y todo eso Y Yo creo que sí Un Lucario, tío Un Lucario es un Pokémon muy top Y un Pokémon que me gustaría tener en el equipo Vale, no vamos a acabar el episodio todavía ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a Ciudad Celeste Que podemos ir volando Podríamos ir por el Montemoon y todo eso Que hay un combate contra nuestro rival Pero Quiero activar el evento de Misty Y ya el tema de Enfrentarnos al rival y todo eso Podríamos hacerlo Pues quizá en el siguiente episodio también, ¿no? Aparte de enfrentarnos a Misty Podríamos enfrentarnos al rival Ya que para Para ir a Ciudad Celeste Como veis No es como para ir a Ciudad Plateada, ¿no? Que hemos tenido que Despertar a Snorlax Atravesar la Cueva Diglett y todo eso Sino que directamente llegaríamos a Sí, directamente llegamos ya a Ciudad Celeste Eh, Misty ¿Tengo el evento activado? No lo sé, tío No lo sé ¿Misty está aquí o no? Creo que no No, tiene que estar arriba En el lugar donde aparece Suicun Que por cierto, Suicun No sé si nos queda alguna zona Sí, sí, sí Creo que nos queda todavía Por ver a Suicun En Cerca de Ciudad Fucsia En el camino de Ciudad Carmín A Ciudad Fucsia Eh, por esa ruta Hay que ver a Suicun aún Y Si no lo he visto ya Tenemos que verlo ahí Y ya después sí que aparecerá Aquí arriba Vale, vamos a atravesar esta ruta Creo que ya nos enfrentamos a todos Creo Espero que así sea Eh, sí Parece que sí Parece que ya nos hemos enfrentado aquí a todos Vale, pues vamos a Vamos a ver Si Misty está aquí Efectivamente Misty está aquí Podemos activar el evento de Misty Para enfrentarnos a ella En el siguiente episodio Vale, perfecto ¿Qué tal? Jo, ¿por qué has tenido que venir a molestarnos? ¿Sabes cómo se llama la gente como tú? No, pues te lo voy a decir Agua fiestas Pues vale Eh, esas medallas Somedas ya es el gimnasio de Yoto Si tienes 8 no eres moco de pavo Entonces vale Ven al gimnasio de Celeste Soy Misty Joder, soy Misty La líder del gimnasio de Ciudad Celeste Vale, pues Misty Nos vamos a enfrentar Mañana Eh, voy a sacar La bici Vamos a ir un poquito más rápido por aquí Y No sé realmente Eh, realmente está Está el combate ese del Monte Moon Contra el rival Podríamos hacerlo En el siguiente episodio Antes de enfrentarnos a Misty Que además es un combate duro, eh Tendría que mirar los niveles del rival en ese combate Porque podría ser un problema Pero bueno Por aquí lo vamos a dejar Eh, espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y, bueno Tenemos ya 11 medallas Hemos conseguido hoy La undécima Como veis ahí La siguiente va a ser la de Misty Y ya después No, no, no No sé cuál No sé cuál va después Ya lo veremos Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Nos vemos en la próxima, cracks Adiós